Cilindro Luego está la figura con pico La pirámide, por ejemplo Una pirámide de base cuadrada De la pirámide sabemos el lado Y la altura, ¿vale? El volumen de una pirámide siempre es un tercio Del área de la base, sea cual sea la base Sea cuadrada, rectangular, pentagonal, hexagonal Da igual, por la altura Y luego también nos pueden pedir el área ¿Vale? El área es más divertido Si tú abres la pirámide, te queda una cosa así Te queda la base y luego los cuatro triángulos Que forman los lados Que al unirse arriba Cierran la pirámide ¿Vale? Y tú tienes esto Pero para calcular el área No tienes esto No tienes esta altura del triángulo Tienes esto Tienes la altura de la figura Pero no tienes esto, que es lo que necesitas Entonces, esto se puede sacar fácilmente Aplicando el tema del Bitágora Con este triángulo lo puedo sacar Vamos a poner un ejemplo numérico Imagínate que el lado Es 10 Y la altura Es 15 Propone algo ¿Vale? Entonces yo para sacar Esta Esta La altura esta Tendría que hacer Este triángulo de aquí dentro Me quedaría La altura sé que es 15 Y también sé lo que mide esto Que esto es la mitad del lado ¿Vale? Esto es 5 La mitad de 10 Entonces ya puedo sacar la altura De cada triángulo Que le voy a llamar Apotema Entonces aquí quedaría por Pitágora La hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado 225,25 La apotema sería la raíz de 250 Que es 15,81 Y ya podría calcular el área Lateral del De la pirámide Que sería El lado al cuadrado Más 4 veces El área del triángulo Que sería el lado Por la altura Bueno, sería Sería perímetro por apotema Partido de 2 ¿No? El perímetro del cuadrado Sería 40 La apotema es la altura Que es 15,61 Partido de 2 Y el lado Y el lado lo tenemos Puesto aquí 10 Y esto da 100 más 416,2 Si fuera metro 416,2 metros cuadrados Y el volumen sería Un tercio Del área de la base Que es 10 al cuadrado Por la altura Que es 15 Sería 500 500 metros cúbicos ¿Vale?